¡Parlente! ¡No la sepunda la moro! ¡Parlente! Parcho más allá, se panguelve, tapar, patí Será el caníbal, la cáncer, barba, y a ti Hula-ula, la libertad, yo, bau, 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 bau Y te tanzaja, se bikin de punggah, mangi ¡Jangan mai! No rajan marapai Surajua no rabeta susenta lai Parcho más allá, se panguelve, tapar, patí Leberpai daripada betapung, barba, lele ¡Parlente! ¡No la sepunda la moro! ¡Parlente! Siựcí qu dó, pintar Copa ibu guru, tulis! Red Jשר ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!